En tus ojos puedo ver mil doscientas sensaciones que veo al amanecer entre rayos de colores Todo el mundo a madrugar ya se prenden los fotores No me quiero levantar Levantar Te quiero amar En la mesa está el café Mientras en la calle vuela Yo no sé si nos sirvió lo que enseñan en la escuela Todo el mundo a madrugar ya se prenden los fotores Con vos me quiero quedar para amar ¿Cómo vamos a perder el tiempo en todas ilusiones? En tus ojos puedo ver mil doscientas sensaciones para amar para amar ¡Oh! 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 en tontas ilusiones En tus ojos puedo ver 1200 sensaciones ¿Cómo vamos a perder el tiempo en tontas ilusiones? En tus ojos puedo ver 1200 sensaciones para amarte en tus ojos en tus ojos en tus ojos en tus ojos en tus ojos